¿Qué ustedes pedirían en la próxima asamblea de dueños un informe detallado de lo que sucedió con la selección? Yo creo que hay que tener cabeza fría, sentarnos a hacer un análisis, una evaluación de todo lo que ha sucedido en todo este proceso y ya en una junta de dueños platicar todos y tomar la mejor decisión para la selección y para México. ¿Ya se ratificó, ingeniero Ayondo, Luis? No, todavía no, apenas estamos llegando todos, se va a tener una reunión, es lo más prudente y ya de ahí se tomarán las decisiones pertinentes. ¿Cuál sería el perfil del nuevo técnico que pedirían ustedes como propietarios de los equipos? El perfil que todos buscamos es un equipo bien estructurado, una persona y un entrenador mexicano, sí, sí, se ha criticado mucho eso, que sea mexicano y que bueno, pues este, pero esto está en decisión de todo el equipo de, 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 que conforma la federación y los dueños. Bueno, el señor Velázquez, no tiene mucha idea, vino a divertirse a Catar, a conocer Catar, siguió la selección mexicana y ahora pues va con la corrida de todos, queremos un técnico mexicano. Fue un punto de vista particular, está bien. Pero además batalló mucho con lo del perfil, ¿eh? Sí, sí, pero ahí nos estamos dando cuenta, compañeros, por lo que escuchamos, es que los dueños, muchos de ellos no saben mucho de fútbol. No, no saben mucho de fútbol, entonces dicen por salir airosos, esto y lo otro, pero es que al lado deben de tener, no ellos como dueños, porque no tienen, ni han jugado al fútbol profesional, ni saben, ni han vivido del fútbol, ni para el fútbol. Otros sí hemos vivido de él y para el fútbol. Deben de tener a un lado gente que conozcamos y sepamos tomar decisiones que ellos no las saben tomar. Y ellos cuando se juntan como dueños, ellos como, espérame, espérame, ellos para terminar mi argumento, José Ramón, no me interrumpas. Cuando ellos tengan realmente la humildad de decir, oye, que nos hemos equivocado muchos años y resulta que como nosotros creíamos que sabíamos de fútbol y no sabemos, hemos tomado decisiones equivocadas, vamos a traer al lado nuestro un vicepresidente o un asesor deportivo en el cual nos pueda aconsejar a nosotros. ¿Uno o varios? Bueno, estoy diciendo uno, uno, el dueño más una persona que sepa de fútbol y que tome la decisión. Club por club. Pero quien decida las cosas deportivas sea el otro, que el asesor, espérame, David, que no vayan los dueños ahí, sino que vayan también el dueño con la persona que sabe de fútbol. Para que cuando hablen de temas futbolísticos, hablen las personas que saben de fútbol, no los mismos dueños. Cuando hablen de dinero, que hablen de dinero, porque son los genios del dinero. Cuando hablen de temas de empresas, que hablen de empresas. Cuando hablen de temas de negocios, de negocios. Pero cuando sea de fútbol, que dejen a los que sabemos de fútbol y que nos pongan a cada uno al lado del dueño para que representen a ellos, cosa que no han tomado decisiones correspondientes y correctas. ¿Y tú crees que los futbolistas se van a poner de acuerdo? ¿Tú crees que los futbolistas se van a poner de acuerdo en una reunión? Por favor. Que hayan sido futbolistas no significa que también sepan del fútbol. No, 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 sí. Pero si han sido futbolistas, entrenadores y eso, sí. Pero ellos tendrán que tomar una decisión de escoger a la persona. Pero el mensaje ya está dado. Y si lo captaron bien y si no, espero que la gente lo haya entendido. No, pero 18 dueños, sí. Para empezar, 18 dueños, ¿no? 18, ¿no? No hay 18. No uno que tiene tres equipos y otro que tiene apalabrados, otros tres no. 18 dueños. Y sí, asesorados por gente que sepa de fútbol. Creo que algunos sí lo hacen. Sí lo hacen. Tú eres el que mandas porque eres el que pones el dinero. Pero te conviene, en beneficio del propio producto y de tu propio negocio, estar bien asesorado en esa materia. Entonces, que cada quien se asesore. Pero yo, al hablar de un perfil de antemano, no tacharía a un técnico por ser mexicano o por ser extranjero. Entonces, ¿dónde está tu perfil? Tienes que llegar a la mesa de discusiones realmente para pensar con calma y decir, a ver, aquí tenemos cinco candidatos. ¿Cuál reúne el perfil? ¿Mexicano o extranjero? ¿Qué queremos para la selección? ¿Quién va a estructurar realmente una selección? Pero vete más a fondo del problema. ¿Qué material le estamos entregando al próximo técnico de la selección mexicana? A quien encabece el siguiente proyecto. ¿Qué herramientas? Tendremos que modificar antes algunas cosas para que él pueda, para que él tenga mayor margen de maniobra. Perdón, señor Osorio. Bueno, usted cuando regresó del Mundial de Fútbol, ¿llegó al aeropuerto como llegó Martino? Llegué ahí con el equipo, claro. Me parece muy digno. ¿Y la gente lo trató mal? Ah, no, nunca falta quien lo trate a uno mal, pero me parece que lo hizo muy dignamente el señor Martino y lo que hay que, me gustaría aclarar, una cosa es ser culpable de algo y otra cosa es ser responsable. Sí, culpable, no ha matado a nadie, no ha robado a nadie, no ha secuestrado a nadie, entonces, culpable no, responsable y eso ya cambia totalmente la perspectiva de los insultos. Incluso para él mismo, si lo tiene bien claro, uno no, porque a uno no lo hiera el que quiere, sino el que puede, dice un proverbio chino. Así es, estamos de acuerdo con usted. Uno sabe que llega al aeropuerto y está expuesto a uno, a dos, a tres desadaptados, pero el solo hecho de salir como salió en medio de la gente demuestra que efectivamente dio la, frentió y dio la cara. Pero podría haber sido protegido. Claro, claro, claro. Y eso es un equivocación. Ahora, eso sí, creo que eso no es una decisión propia, nadie va a elegir, no, venga yo salgo y yo me meto por acá. No, no, pero pudo haber elegido, porque muchos medios manejaban la idea de que él, es más, yo vi por ahí un Twitter, donde estaba sentado en el aeropuerto de Madrid, él, solo, en una banca, y decían, Martino ya no va a México, se va directamente a la Argentina. No, 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 el tipo regresó con la delegación y como decía la gente, dio la cara al final del día. ¿Qué medio? ¿Qué medio? ¿Para que así? No, 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 yo no ajusticio. Muchos medios son mentirosos y dicen cosas falsas. No, 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 bueno, yo no sé, a lo mejor se equivocaron. Ahora, entramos ya en un tema que se convierte siempre en un deporte nacional. Cuando la selección mexicana tiene entrenador, nos gusta tirar nombres. Y se tiran nombres a diestra y siniestra. Extranjeros, mexicanos, algunos de ellos que ni siquiera están en la órbita de México. Es decir, uno dice, Marcelo Bielsa, y no sé si Bielsa realmente en algún momento quisiera o estaría dispuesto a dirigir a México. Eso es en todo el mundo, David, todo el mundo. Está bien, así suena en todo el mundo, pero aquí hay que entender que si no cambiamos la estructura, el que venga va a ser el mismo resultado dentro de cuatro años. Eso es para olvidar lo que ya se acabó y reactivar al negocio, eso es obvio, ¿no? Y lo que decía Juan Carlos, sí, responsable. La otra es, ¿en qué porcentaje? Porque ahorita ya la gran idea, la idea generalizada es el responsable en un 98% de lo que le pasó a la selección. Ah, entonces le va a seguir pasando. Si no entiendes que la responsabilidad de Martino, pues no llegó ni al 20, ¿no? Si consideramos la del fútbol en el que diriges y la responsabilidad de los mismos dirigentes. Claro. Gracias. Gracias.